Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a trazar un patrón de blusa cruzada. Este es el ejemplo que tengo preparados para enseñaros, es tan pequeñito y es muy sencillo. Se trata de un patrón muy básico para que podáis aprender las nociones necesarias para trazar patrones cruzados, pero luego una vez aprendido todo esto podéis animaros a trazar patrones de prendas más complicadas. Para ello vamos a empezar calcando nuestros patrones básicos, delantero y espalda. Si no sabéis cómo se hacen, os dejo en la descripción el enlace a los vídeos tutoriales en los que os enseño a sacar estos patrones, porque todos aquellos que ya me conocéis y lleváis un tiempo siguiéndome en el canal, yo cuando hago una prenda no trazo el patrón desde cero y después lo transformo y bla bla, no, yo me calco mi patrón y después ya hago las respectivas transformaciones. Y esta es una muy buena manera de no trabajar tanto cada vez que queréis haceros una prenda de vestir. Así que lo que yo tengo aquí calcado en mi patrón, en la versión pequeñita, es la espalda, que como veréis es normal, y el delantero, que como veréis está extendido. ¿Y esto por qué? Porque estamos trabajando una prenda cruzada. Una prenda cruzada quiere decir que esto de aquí va a invadir este lado de aquí, y como va a invadirlo, yo voy a necesitar tener el patrón completo desplegado. Es decir, que yo lo he calcado aquí y después lo he calcado a continuación, para que me quede simétrico. Y este consejo que os he dado, el de trazar el patrón delantero completo, sirve para todo tipo de prendas cruzadas. Aunque sea la típica chaqueta que cruza un poquito, es interesante tener el patrón completo, porque si nosotros hacemos así, y bueno, pintamos más o menos, este trocito es el que va a invadir. No tenemos una visión global de cómo nos queda la prenda. Si tenemos el cuerpo trazado así, pues sabemos si esto lo hemos llevado bien, si lo hemos llevado muy lejos, si le hemos dado muy poco cruce. En este caso es un cruce completo, va de un lado a otro y nos queda más remedio. Pero para cualquier prenda cruzada, por poco que cruce, se recomienda trazarlo así, desplegado. Y vamos a comenzar con la transformación. Para empezar, le vamos a dar las holguras. Yo a este no le voy a poner manga, solamente os voy a enseñar cómo se traza la base del patrón cruzado. Pero sí que voy a hacer algunas cosas que hago en el resto de mis patrones para que veáis cómo se hace, como por ejemplo darle las holguras y los largos. El largo he decidido que lo voy a dejar a la altura de la cadera, para no complicarlo más. Si queréis dejarlo más corto, pues podéis subir un par de centímetros, 3, 4 o dejarlo más largo también podéis. Y ahora vamos con las holguras. Las holguras siempre las vamos a sacar del lado de las sisas, del lado de la cintura y del lado de la cadera. Y esto que hemos hecho aquí, lo tenemos que hacer en el lado contrario, puesto que esto es completamente simétrico. Es una transformación muy sencillita, así que podéis hacerlo así las dos veces y ya está. O podéis también haceros este patrón transformado y después calcarlo al otro lado. Como nosotros no tenemos esquinas en el cuerpo, suavizamos esto de aquí. Cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo estas pinzas de aquí y estas de aquí. Personalmente a mí siempre me gusta dejar la prenda del pecho siempre que pueda porque tiende a quedar mejor. Y esta, al ser una prenda cruzada, aunque una parte invade la otra, no me van a estar estorbando las pinzas. Pero estas sí, porque como veréis, esta pieza monta una encima de la otra. Las pinzas no tienen ningún problema porque no hay ninguna encima montada. Pero estas de aquí, sucede que la tela va doble. Aquí hay pinza, aquí hay pinza y debajo de ellas habrá otras dos pinzas. Bueno, yo no lo considero muy recomendable, así que estas pinzas de aquí yo las quitaría. Y podemos hacer dos cosas. La primera, que es como yo lo voy a dejar en el patrón, simplemente es un patrón poco entallado, la quito y ya está. Y aquí no me queda demasiado pegado a la cintura. Pero también podéis optar por quitarlas. ¿Y cómo se quitan? Pues mira, a mí esta pinza me mide un centímetro. Pues cojo aquí, le resto ese centímetro y este sería mi patrón sin la pinza. Luego lo suavizaría y así sería. Y en el otro lado pues hay que hacerlo igual. Y entonces estas pinzas ya nos quedaría una prenda muy entalladita, que por ejemplo podéis hacerlo para telas que tengan una cierta elasticidad y así os quedaría bien. Y las pinzas no se estarán estorbando en ningún momento a la hora de confeccionar la prenda. Y ahora vamos a trazar el cruce. Yo siempre agrandaría un poquito el escote. En medidas humanas, nuestro patrón base, el cuello este de aquí, está muy cerrado. Entonces yo más o menos le suelo quitar unos 4 o 5 centímetros de esta parte de aquí del hombro para que nos quede un poco más abierto y no nos quede el escote demasiado cerrado. Y ahora habría que trazar la parte que cruza. Y aquí vais a tener que hacer varias líneas hasta que veis con aquella que os guste más. Si por ejemplo, imaginaos que yo lo quiero dejar más o menos a la altura de la cintura. Si yo voy con una línea recta, con la regla, lo dibujo en el otro lado para que tengamos una visión general de cómo queda, el escote es posible que me quede demasiado cerrado. Eso significa que vamos a tener que trazar necesariamente una curva, un poquito de curva. A menos que queráis, pues eso, un escote cruzado muy arriba. Os recuerdo que, por ejemplo, vuestro pezón está a esta altura de aquí. Es decir, que bueno, para que no os abra, el escote, este cruce de aquí, tiene que estar por encima de esta línea, pero tampoco demasiado. Por ejemplo, aquí, en este punto de aquí, el que coincide con la sisa, sería un escote muy pronunciado. Aquí es un escote muy cerrado. Bueno, pues podéis ir calculando más o menos por dónde os gusta que os quede el escote. Bueno, pues ahora vamos a trazar la curva del cuello. Yo más o menos he decidido llevarlo desde aquí hasta la cintura. Bueno, pues me fijo dónde toca la regla con esta línea vertical, porque ahí es donde se van a cruzar ambas piezas y ahí es donde me va a quedar a mí la altura del escote. Así que, por ejemplo, no la voy a poner tan abajo, pero sí que me voy a bajar bastante. Por ejemplo, aquí me parece bien. Y para que veáis cómo queda, aunque no es necesario, la voy a trazar a la inversa. Y aquí es cómo quedaría mi patrón una vez cruzado. Obviamente aquí ya tenemos más escote. Cuanta más curva le demos, más abierto será el escote. No tengáis miedo de trazar todas las curvas necesarias del mundo hasta que os quede como a vosotros os gusta. Y ahora, porque aquí hay un montón de rayas, os voy a sacar el patrón como nos quedaría una vez recortado, para que lo veáis. También es importante saber cuál es el hilo de la prenda para saber cómo ponerla sobre la tela. Entonces, el hilo va a ser esta línea de aquí. Así podéis ponerla recta sobre la tela. Bueno, pues así es como quedaría el patrón delantero, una vez recortado. Y que no os dé miedo. Sí, le falta un trozo, pero esto luego lo pondremos en la tela doble y lo sacaremos completo. Así es como debe quedar. Con la espalda, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho por el delantero, solo que la espalda, como no cruza, pues simplemente iría aquí al lomo y ya está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues le hemos sacado medio centímetro o un centímetro, la holgura que le deis a nuestra sisa, cintura, cadera. Afinamos para que no nos quede ninguna esquina. Si queréis hacer lo mismo que en el anterior, por ejemplo, que no quede muy pegado a la cintura, pues simplemente os olvidéis de esta pinza y ya está. ¿Qué queréis que os quede súper entallado? Pues esto que os mide aquí, se lo restáis aquí y lo dibujáis tal y como he hecho con el delantero. Y nos faltaría hacerlo del cuello. Yo al hombro, en mi patrón pequeñito le había quitado dos centímetros. Si vosotros le habéis quitado dos, cuatro, cinco, lo que le hayáis quitado, se lo quitáis aquí también. Y para que no se desboque demasiado, yo no haría grandes cosas con el escote trasero. Simplemente lo dejaría así, como me pide la regla. Aquí no he medido nada, simplemente he colocado mi regla y digo, pues más o menos ahí es donde me cae bien, que me queda esto recto aquí, que no hace ninguna esquina. Ni sube para arriba, ni me queda en pico, nada. Simplemente recto. Y el largo habíamos decidido que fuera hasta la cintura. Importante comprobar que nos mida los dos lo mismo de largo. Es decir, que cuando encojamos la pinza nos midan las dos lo mismo, para que no tengamos ningún problema con los bajos y no nos dé ningún problema nada y no tardemos un siglo en arreglarle el bajo a la prenda. Bueno, pues os voy a enseñar cómo se haría la parte delantera, porque como habéis visto, al patrón le falta un trozo y yo sé, como doy clase y mis alumnos me trasladan sus inquietudes, pues muchas veces tienen miedo de, ¿y si le falta aquí un trozo, no? Bueno, nosotros lo ponemos así, en la tela doble. ¿Veis? Está doble. Y ahora lo recortamos. Bueno, pues ya está recortado. Si tenéis una tela en la que se ve muy bien cuál es el derecho y cuál es el revés, no hay ningún problema. Pero en el caso de que tengáis una tela un poco dudosa, en la que no se distingue, por ejemplo, la que yo tengo, pues el derecho y el revés, pues no se sabe muy bien cuáles son. Así que para que veáis cómo lo monto, esto es el revés y esto de aquí también es el revés. Así que, ¿el montaje cómo sería? Derecho sobre derecho, es decir, derecho revés, derecho. Y ya lo tenéis. Así es como montaría esto. Podéis poner que este trozo monte encima de este o, si lo preferís, podéis hacer que este otro monte encima de este. Da igual. Cosas que tenéis que saber. Si nosotros cosemos esto y lo cosemos con la espalda, aquí esto se me queda retenido y el cuello no lo puedo rematar. Eso quiere decir que el cuello tiene que rematarse antes de terminar de montar esta pieza. Os recomiendo que, si no estáis seguros porque no habéis hecho nunca ningún antes de esta y no sabéis cómo va a quedar, que os lo ibanéis todo, os lo probéis y hagáis los arreglos correspondientes. Y sí, os tocará deshacer esta parte para luego rematar esto. ¿Cómo remataría yo esto? Bueno, esto hace curva porque os acordáis que para darle un escote mayor hemos tenido que forzar una curva. Nosotros hacer un dobladillo en curvas suelen quedar mal. Si vosotros os fijáis, ninguna de vuestras camisas, vestidos, chaquetas, camisetas, nunca ninguna de ellas tiene un dobladillo en el cuello. Se cierra mediante cuellos, mediante vistas, mediante bieses. ¿Por qué? Porque lleva curva. Y hacer dobladillos en curvas no es buena idea. Eso quiere decir que yo aquí lo remataría con una vista. Y eso habría que hacerlo antes de montar el delantero con la espalda, porque si no, esto va a estar pillado y aquí no vais a poder poner nada. Así que, ¿cómo hacemos las vistas? Pues las vistas, simplemente, una vez que hayáis dejado la forma del cuello definitiva, si no os gustaba la original y lo habéis modificado un poco en la tela, lo tenéis que copiar aquí. ¿Qué le he metido un par de centímetros por aquí? Pues se lo haces también al patrón. Y una vez que tengamos el patrón corregido, trazamos las vistas, porque es súper importante que la vista tenga la misma forma que el tejido en el que la vamos a poner. No puede tener forma diferente, ni tampoco es una línea recta, puesto que esto tiene curva. Así que las vistas yo las suelo hacer más o menos de unos 3-4 centímetros. Aquí las hago más pequeñas, porque esto es una cosa muy pequeñita, así que cogemos esa distancia a lo largo de todo el escote. Y ala, ya estaría el delantero. La vista sería esto de aquí, que os lo podéis copiar en un patrón aparte y sacarlo en tela. Doble, porque tenéis dos piezas en el cuello. Y en la espalda habría que hacer lo mismo. Recordad que esta es la línea de mi cuello, así que si yo he hecho una vista de 4, pues cogería 4 centímetros a todo. Y ya está. Así. Esta iría a lomo y la vista sería todo esto. Y así es como queda la prenda. Esta obviamente no la he rematado, pero para que veáis cómo queda una vez puesta, sería la pieza de arriba y la pieza de abajo, que si lo miráis aquí, veis, aquí va dobling. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que hayáis aprendido mucho, que os animéis a hacer prendas cruzadas. Si os ha gustado, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!